¿Qué es lo que hace que seamos afortunados? Lo que nos hace afortunados, a pesar de lo que hemos hecho, como raza humana, casi hemos logrado nosotros mismos destruir el planeta entero. Como raza humana, sin ayuda de nadie, no hemos dudado en destruir a otros que son exactamente iguales a nosotros. ¿Te das cuenta del atentado contra la vida que eso supone? Eso es tan anti-vida. Es increíble, pero lo hacemos. Incluso la confusión que hemos creado sobre la faz de la tierra. Ya sabemos cuánta gente se mata en nombre de Dios. ¿Cómo puede ser? Y nos consideramos vida inteligente. ¿Cómo podemos decir que somos vida inteligente cuando no actuamos como si lo fuéramos? Pero nos consideramos inteligentes. Y aún teniendo en cuenta eso, ¿qué hace que seamos afortunados? Es que podemos tener paz en nuestra vida. En medio de esta vorágine, Podemos tener paz en nuestra vida. Dije, podemos. Podemos implica posibilidad. Quisiera aplicarlo a nuestra vida. Una pregunta. ¿Tienes paz? No hablo de una paz momentánea. Sí, ayer me sentí en paz. Otra pregunta. ¿Puedes tener paz sin tener claridad? ¿En el desierto? ¿Puede brotar una flor? ¿Puede una flor brotar en el desierto? La respuesta es muy sencilla. Sí. Pero Necesita agua. ¿Sin agua? No. Hay plantas e incluso árboles muy resistentes a la sequía. Eso quiere decir que consiguen retener toda el agua posible de modo que pueden seguir viviendo durante mucho, mucho, mucho tiempo sin recibir agua, pero no indefinidamente. Tarde o temprano vuelven a necesitar agua. Lo que te digo es que la claridad es para la paz lo que es a gota de agua es para la planta. Sin ella es imposible que subsista. es para la planta. No, 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 no. No, 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 no. Es grave lo que estamos a ver y es que nos asignó pero no. Gracias por ver el video